...artículos que se proponen al Pleno de la Asamblea Nacional ratificar el contenido que fue aprobado por el Pleno del Parlamento ecuatoriano. En este momento interviene la asambleísta Pierina Correa. ... la ciudadanía en general. Como todos ustedes saben, yo soy la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Y el día en que fue convocada la sesión para analizar, debatir, hacer el segundo debate del informe de la comisión, personalmente me acerqué al presidente Ramiro Narváez a proponerle, a pedirle, que todo lo que fuera reformas al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en la moción fuera sacado del texto de la ley y derivado a nuestra comisión, puesto que justamente estamos revisando el libro 4 del Código Orgánico de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que trata precisamente de adolescentes infractores. Desafortunadamente no acogió mi petición. Luego, cuando tuve la oportunidad de tomar la palabra en la sesión del pleno, volví a pedirlo públicamente explicando las razones. Aquí, por ejemplo, se han tomado varias reformas, reformas a cuatro artículos básicamente, y entiendo que la intención es buena. Sin embargo, durante el proceso de análisis y debate al interior de la comisión, por ejemplo, fueron invitadas instituciones como el SNAI, pero no nos invitaron a nosotros y estamos al lado. Nosotros en este momento estamos, se ha trabajado, por ejemplo, con una consultoría de UNICEF para el sistema descentralizado de protección a niños, niñas y adolescentes, y ahí se tocan muchas de las relaciones, como por ejemplo, el tema de los inspectores educadores, cómo funcionan, cómo deben interlazarse, interactuar, articularse las diferentes instituciones que tienen que ver con niños y adolescentes, entre otras cosas. Así mismo, al estar hablando de adolescentes e infractores, estamos hablando con expertos especialistas en justicia penal adolescente, tanto nacionales como extranjeros. Aparte de eso, tomando en cuenta todos nuestros ordenamientos jurídicos de la Constitución de la República y otros cuerpos legales, entre esos el análisis del COVID también, y adicionalmente las convenciones internacionales de las cuales nuestro país es firmante y las ha ratificado. Por lo tanto, tenemos parámetros dentro de los cuales debemos manejarnos. Hice el pedido formal, lastimosamente no fue acogido y realmente yo también voté a favor de la ley porque en su globalidad me parece una ley acertada y en los otros puntos y en los otros puntos y sugerencias de allanamientos y ratificaciones estoy de acuerdo. Sin embargo, en este caso puntual, ¿qué nos guía a nosotros como Comisión de Niñez y Adolescencia, el interés superior del niño? En el caso de los decentes infractores, la justicia restaurativa, no punitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los adolescentes y los menores cometan delitos iguales a los que podría cometer un adulto, no existe el término joven adulto en el lenguaje jurídico en este sentido, no pueden ser juzgados de la misma manera ni condenados a los mismos tiempos de sentencia. Sin embargo, muchos mal entienden la inimputabilidad penal de los adolescentes infractores. Inimputabilidad, la imputabilidad es hacerse responsable. La inimputabilidad es solo en el aspecto penal. No equivale a impunidad como se lo está entendiendo mal. Inclusive aquellos, tanto jóvenes y menores, adolescentes y menores, como quienes buscan cooptarlos consideran y parten del principio de que como son menores de edad no les va a pasar nada. No, señores, sí les pasa. Son detenidos, son juzgados, son condenados y cumplen sentencia. Hay diferentes formas de cumplir estas sentencias en función del delito, las condiciones, la edad de quien los comete, un poco el análisis de su entorno también. Pero sí hay sanciones. Hay sanciones desde los regímenes abiertos, semiabiertos, hasta llegar a la institucionalización. Es decir, el internamiento institucional. Por lo tanto, no debemos creer que porque sea menor de edad, comete un delito y chao si te he visto no me acuerdo, váyase a su casa tranquilo. No, son sometidos a juzgamiento por jueces con participación de fiscales y ojalá abogados también, es parte de lo que se está pidiendo el Consejo de la Judicatura, especializados en justicia penal de adolescentes. ¿Qué dicen los expertos? Que la madurez cerebral puede tardar y llegar hasta 28, 29 años, inclusive. Entonces, si nosotros a los menores de edad los tratamos como adultos imponiéndoles penas iguales que los adultos por las mismas, por los mismos delitos, los estamos condenando a sencillamente perder su vida. Por eso hablamos de justicia no punitiva, sino restaurativa, porque todavía están en una edad en el que con las debidas medidas socioeducativas que, como les digo, incluye hasta el internamiento, los podemos recuperar, reenrumbar por una senda de bien y que puedan reinsertarse en el sistema educativo y puedan al final llegar a ser profesionales y personas que aporten positivamente a la sociedad. Con este principio, los cuatro artículos que han propuesto reformas, sí, la explicación, cuando esté aprobado el Código Orgánico de Protección Integral a Niños y Niñas y Adolescentes, al ser un código que está por encima de la ley, automáticamente lo que se haya dicho aquí, salvo que coincida, queda sin efecto. Pero, revisando las propuestas de reformas al artículo 322, 130, 131 y 132 del CONA, nosotros hemos pedido, nos hemos reunido con los equipos técnicos de la comisión que al momento preside Patricia Núñez, para pedirles que nos allanemos a los textos propuestos por el presidente Lazo. Si bien no necesariamente son los mejores textos, se acercan un poco más a lo que hemos venido trabajando, a las recomendaciones de las instituciones internacionales. Recuerden que UNICEF asignó dos asesoras para que nos hagan un acompañamiento continuo y de esa manera estar seguros de que no se nos escapa la revisión de ninguna convención internacional, ningún cuerpo legal aquí, y entre los expertos se decide lo más conveniente, lo más adecuado para este grupo de edad menores a 18 años. Si, por ejemplo, nosotros hablamos del separamiento de los que están en internamiento, cuando ya cumplen los 18 años y todavía están en sentencia de psicomedias socioeducativas e internamiento, deben ser separados de los menores para que no haya malas influencias en ellos, pero no pueden pasar a centros normales de adultos, sino a centros especiales para su edad. Ahora, si cometen delitos después de cumplir los 18 años, ahí sí deben ser tratados como adultos. No existe, como les digo, el lenguaje coloquial, sí, el adulto joven, el adulto mayor, y recuerden que cada vez se amplían más las edades para los que se consideran adultos jóvenes, así que ahí hay bastante tema para discutir. Pero, concretamente, en estos artículos, mi propuesta y mi pedido a la comisión es que en la moción se incluya el allanamiento a los cuatro artículos mencionados. El artículo 127, que sustituye al 322, el 130, que sustituye al 385, el 131, que sustituye al 396, y el 132, que sustituye al 397 del actual Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que, mientras no esté aprobado el COPINA, sigue en total vigencia. Ese es mi pedido, señor presidente, y nuevamente recordarles que ya tenemos la consultoría para definir el sistema descentralizado de protección a niños y niñas adolescentes, que el incremento de penas, que también hemos recibido algunas propuestas de reforma a la ley, el incremento de las penas, al no ser todavía completamente maduros ni tener clara conciencia de lo que hacen, aunque pareciera, no va a disuadirlos de cometer delitos, no los va a disuadir. Y tener presente siempre que, si no la totalidad, una gran mayoría de estos chicos vienen de hogares fracturados, disfuncionales, de hacinamiento, de condiciones urbano marginales muy conflictivas, de falta de acceso a servicios básicos, a educación, salud, a amor, afecto de parte de su entorno familiar. Por lo tanto, es una de las motivaciones, y lo dicen los expertos, para ingresar a las pandillas porque ahí se sienten parte de, se sienten miembros de un grupo, se sienten acogidos, apapachados, como decimos, y muchas veces trastocan las cosas. Es lógico, dadas las circunstancias actuales de inseguridad que está viviendo nuestro país, que surjan preguntas. Yo también las hice. Si un chico de 16 años puede ya votar, si chicos entre 14 y 18 años menos un día pueden tener relaciones sexuales para explorar y descubrir su cuerpo y su género, si a partir de los 15 años pueden trabajar con autorización de sus padres, con horarios de ocio y educación, ¿por qué no pueden ser juzgados como adultos si cometen delitos adultos? Como repito, los expertos señalan que no están completamente maduros ni a total conciencia de lo que están haciendo. Por lo tanto, condenarlos como si fueran adultos es matarles una posibilidad de futuro, una oportunidad de tener un futuro. Un adulto de 30 años o más tranquilamente ya tiene clara conciencia de sus actos y por eso es otro tratamiento. Así que con esto volverles a decir que nosotros apostamos por la justicia restaurativa y no punitiva para este grupo de edad. Así que pido también a los señores asambleístas que están hoy conectados a esta sesión que apoyen el allanamiento al veto presidencial en estos cuatro artículos y a Patricia que está a cargo de la presidencia de la comisión que se sirva incluirlo en estos términos en la moción que tenga bien presentar. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Gracias. 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 Gracias.